Música Tan solo tocar el manto ¿Qué harías tú? Si Jesús caminaría en este lugar Si tuvieras frente a ti ¿Qué harías tú? Si tu milagro dependiera de tocar tu manto ¿Cómo reaccionarías? En Él es tiempo para levantar y creer Que tan solo un toque de su gloria bastará En Él está el poder En Él está la unción Para sanarte Para sanarte En Él está el poder En Él está la unción Para sanarte Para sanarte ¿Qué haría yo? Si Jesús camina en este lugar Si estuviera frente a mí ¿Qué haría yo? Si su milagro dependiera de tocar tu manto ¿Cómo reaccionarías? Es este tiempo para levantarte Y creer Y tan solo un toque de tu gloria me bastará En Él está el poder En ti está el poder En ti está la unción Para sanarme Para sanarme En ti está el poder 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 Para sanarme Para sanarme Para sanarme Para sanarme Y esta mujer y yo Por la multitud siendo Arrastrada Siendo golpeada Empujada Pero ella tenía un propósito Llegar a tocar el manto La multitud no me para La enfermedad no me detendrá Me pegaré hasta el final El manto tocaré El manto tocaré La multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Lo pelearé hasta el final Su manto tocaré El manto tocaré La multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Lo pelearé hasta el final Lo pelearé hasta el final La multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Lo pelearé hasta el final La multitud no me detendrá La multitud no me detendrá La multitud no me detendrá El manto tocaré En ti está la opción, para sanarme, para sanarme. El poder en el manto, el poder en el manto, el poder, el poder de mi Jesús. Tan solo tocar su manto, seré sanado, tan solo tocar su manto, seré liberado. Tan solo tocar su manto, la enfermedad se sana. Tan solo tocar su manto, encuentro vida. Tan solo tocar su manto, encuentro paso. Tan solo tocar su manto, maestro de tu encuentro, salvación. Tan solo Tan solo tu cara sumando Mi enfermedad que tenía Y desde el nacer La multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Me pelearé hasta el final El manto tocaré La multitud no me parará La enfermedad no me detendrá Me pelearé hasta el final El manto tocaré El manto tocaré En él está el poder En él está la unción Para sanarme Para sanarme Para sanarme El COVID El Señor me sana de todo virus De toda enfermedad De toda presión Del adversario satanás El Señor me liberta El manto tocaré El manto tocaré Él no ha perdido una batalla 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 La ganó en la cruz, la ganó en la cruz, la ganó en la cruz, por mí la ganó en la cruz Eusente fue como cordero al matadero, pero nunca he perdido en la batalla mi Dios Resucitó el tercer día, resucitó, 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 resucitó Y me ha dado esperanza de vida, resucitó, resucitó, en medio, esperanza de vida Esperanza de vida, oh, no he perdido una batalla, no, no he perdido una batalla mi Dios, no Toda enfermedad, toda opresión, todo espíritu de angustia, todo espíritu de vanidad Todo espíritu de locurio, todo espíritu inmundo Se va afuera en el nombre de Jesús, ahí declaramos sanidad en nuestra tierra Declaramos bendición en nuestro hogar, declaramos que todos nuestros hijos Es levantado, perdemos el poder de Dios Él no ha perdido una batalla, la perderá Él no ha perdido una batalla, perderá Él no ha perdido una batalla, ni la perderá Él no ha perdido una batalla, ni la perderá Él no ha perdido una batalla, ni la perderá En él está, en él está la unción Para sanarme, para sanarme En él está el poder En él está la unción Para sanarme, para sanarme En él está el poder En él está la unción Para sanarme, para sanarme del COVID-19 Para amastarme del COVID-20 Para sanarme del COVID-21 Y del COVID-30, del COVID-50, del COVID-100, del COVID-200 Y de todos los COVID-19, de todos los COVID-19 que existen Y de todas las seclas Para sanarme Él no ha perdido una batalla, ni la perderá Él no ha perdido una batalla, ni la perderá Él no ha perdido una batalla